¿Dónde se está? Vamos. Escucha, se me ocurrió algo. Debemos encontrar el camino hacia el patio. Nate, pensábamos que estabas muerto. Sí, vamos. Busquemos una manera de salir de aquí. Muy bien, pero vamos con la puerta de adelante. Muy bien, vamos. ¡Cuidado! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡Oh, mierda! 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 ¡Oh, mierda!